¡Oh! ¡Pero de color! ¡Y su foto está congelada! Hoy ahora en forever me amaré y en los cielos todo el frío, como haciendo así mis amigos me dicen que me tienes detente cuenta los que saben laación de mí ¡Oh! Besos tanto, ¡en más! ya no quiero evitar ¡Ayúdame mucho más! me pierdo famílez me encanta Villanreal que me diga que quiero la mamá a ver quien está pasando cabrón el tiempo se agarran de todo mi tiempo en el congelador el tiempo es mi habitación magia negra necesito gran mamá tengo miedo estoy aquí con una matizadora de mis padres, quiero ver quien salta matando, un brazo de mierda, por la calle, me buscaste la cara, me dijiste que era para ti, lo que más te da miedo, de las noches de luna, como he visto, te mordiré, si te vas a resentir, te quiero de llorar, por todas las noches que te di, a Dios te pediré, que me hagas sentirte, que el mundo te perdone y que sea, Tiempo, me da el color, y tu cuerpo, me congelador, fuego en mi habitación, magia negra, en mi corazón, Tiempo, me da el color, y tu cuerpo, me congelador, fuego en mi habitación, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video